Vecinos de Lomas del Rubí denunciaron que el grupo Melo quiere realizar estudios en dicha colonia para lo que necesitan llevar a cabo perforaciones en el lugar. Mariana Morales y Atalia Ramos, afectadas y parte del comité de vecinos, recordaron que el lunes sostuvieron una reunión con empleados de Raúl Melo Cabañas, creyendo que les darían propuestas de solución, pero no fue así. Nosotros pensamos que esa cita era para, en este caso, propuestas de solución para los afectados de Lomas del Rubí. No fue así. Simplemente fue los empleados de él, que son los trabajadores de obra, en el cual nos estaban diciendo y avisándonos que ellos iban a empezar a trabajar en movimiento de maquinaria pesada, en hacer unas perforaciones para hacer un estudio por parte de Valle del Pedregal. Y en este caso ellos nos estaban pidiendo permiso para entrar a la zona afectada de Lomas del Rubí para hacer unas perforaciones. Y en este caso ellos hacer un como tipo muro para, en este caso, proteger Valle del Pedregal. No proteger Lomas del Rubí, no dar una solución de rehabilitación a Lomas del Rubí, sino simplemente ellos blindar y estar seguros, que no les caiga encima a Lomas del Rubí. Para eso fue esa reunión. Por lo que en ningún momento aprobarán que haya un movimiento de maquinaria o que se lleve a cabo algún tipo de perforación. Inclusive, advirtieron que de ser necesario, harán guardia en la zona afectada para evitar que esto suceda. Ahora otro dato curioso que también queremos hacer mención es de que el geotécnico que va a realizar esos estudios por parte del grupo Melo, ese geotécnico, ese especialista, es parte del equipo del perito de la Procuraduría. Entonces ahí es donde también entramos en conflicto en esto de que ya no tenemos ni la confianza en el Estado por parte de la Procuraduría, porque es parte del equipo del perito de la Procuraduría. Entonces ahorita, imagínate, ya nos resulta hasta que no va a haber imparcialidad por parte del perito. Además, empleados de Melo les aseguraron tener la aprobación del 22 Ayuntamiento de Tijuana. Sin embargo, en una reunión que sostuvieron con el personal de la Dirección de Administración Urbana, quienes les desmintieron dicha versión. Si realizan algún tipo de movimiento de tierra, algún tipo de movimiento de maquinaria pesada, sabes que la zona ya está en riesgo, esa zona está sensible. Entonces cualquier movimiento, cualquier vibración va a provocar un colapso, que esto se siga cayendo. Y no solamente van a ser las casas, sino también van a ser las personas que están adentro, porque la zona todavía está habitada. Actualmente hay 50 familias en riesgo en caso de un movimiento y otras 200 casas pueden sufrir daños en caso de que siga el deslave de tierra. Esto sin contar las 158 viviendas que ya colapsaron desde el pasado 2 de febrero. Desgraciadamente los vecinos que viven alrededor de la zona afectada también están en riesgo y son los futuros afectados, que son en este caso los que nosotros también estamos protegiendo, sobre todo porque ellos todavía siguen viviendo en sus casas. A nosotros pudimos salir vivos, a ellos no sabemos, ellos duermen ahí en las casas de zona de riesgo. Y nosotros lo que en este caso también le hemos exigido a las autoridades, que estén monitoreando, que estén supervisando, que estén clausurando la obra de Grupo Melo, que estén suspendiendo, que no tengan cualquier tipo de movimiento de maquinaria pesado, que pueda en este caso hacer una vibración o un movimiento de tierra que le afecte a los que todavía siguen aquí.